Los países con puertos, con salidas de mar, son países abiertos. En los puertos la gente se conoce, los diversos se intercomunican. Las naciones, comercio, comercio es paz. El comercio es una condición de paz. Cuando el comercio desaparece y los países se encierran detrás de barreras proteccionistas o de intereses egoístas, comienzan por el contrario a desarrollarse la intolerancia, la pérdida de propiedad, la división.